hola qué tal amigos bienvenidos a vintage story en esta ocasión vamos a aprender rápidamente siempre digo rápidamente y termino durando como ocho minutos verdad pero bueno ahora si va a ser muy rápido vamos a aprender a utilizar el word edit de una manera sencilla y práctica para hacer movimientos o nuestros mapas o nuestras ediciones o si nos gusta crear decoraciones nos va a servir mucho lo que es el word edit al estar en modo creativo en nuestro mundo si estamos en un mundo plano se nos va a poner creativo automáticamente si tomamos un mundo normal con una semilla normal vamos a tener que presionar la letra t y poner este comando gmc y listo nos ponemos en creativo una vez que estamos en creativo presionamos la viñeta o el acento el botón que está a un lado del 1 ese se lo presionamos el que está arriba del tab o en contra esquinas del q que es el mismo y aquí estamos una vez que tenemos abierta las herramientas de word edit empezamos con la primera que es mover la herramienta de mover para eso nos menciona que ocupamos una item especial una varita entonces nos vamos aquí y en el área de especiales aquí está la varita la tomamos y aquí la tenemos ahora sí comencemos a copiar cosas por ejemplo aquí tengo un está una te que quiero copiar porque no sé pero vamos a copiarla o moverla la vamos a mover pero para mover la primera ocupamos seleccionarla con esta herramienta de selección la seleccionamos y una vez teniendo la varita en la mano clic derecho el primer punto clic izquierdo el segundo o viceversa clic izquierdo clic derecho el punto de seleccionarla no es que la tenemos tenemos varios modos para poder moverla nos vamos a ir por partes una de ellas es copiando y yéndonos aquí al área de importación de esta manera nosotros al momento de presionar aquí estar posición reemplazar todo podemos importar esta pieza o sacarle una copia simplemente presionando aquí aquí ya la tenemos en nuestra mano miren aquí la tenemos y podemos rotarla y nos aparece como una sombra donde la queremos poner esa es la herramienta de movimiento que más me gusta a mí porque se puede ver dónde va a quedar miren por ejemplo ahí la voy a poner ahí me equivoqué suele pasar espérenme 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 activen y listo ahora sí para ponerla no ocupan la para ponerla no ocupan la varita pueden ser cualquier cosa ponen la cosa y listo ahí la tiene ahora la otra herramienta que es de mover si usted es nada más la quieren mover del lugar que la quieren mover poquito para acá con este es el donde van a moverlo por ejemplo van a subir para arriba abajo al este al otro al norte al sur si la van a mover esa es la forma de moverla y si las quieren copiar la mueven dos veces digo dos bloques si la quieren copiar se van aquí el área de repetir si quieren repetirla para un lado mover selección o mantener la selección o sea esta pieza al momento de ponerle mantener la selección no se va a mover de ahí y nosotros vamos a para donde seleccionemos pero ahora sí con la varita porque nos dice que tenemos que tener una varita en la mano ahora sí al momento de hacerle clic se va a copiar para la para el lado donde nosotros hayamos tocado por ejemplo allí ahí ya se copia otra para acá y otra para acá para donde apuntemos si nosotros nos vamos para acá y ya creamos nuestra muralla facilito así de sencillo entonces podemos hacer esto y ponemos esta de T y ahora seleccionamos la de acá y nos vamos para allá y hacemos una super muralla muy muy chévere así de sencillo esa es la herramienta de repetir ahora la de selección pues ya es la que hemos visto podemos copiar para poder importar acá o podemos rotarla miren nada más ahí podemos rotar todo pero vamos a seleccionar otra cosa por ejemplo aquí seleccionamos y seleccionamos estas flores nomás estas flores y piedras entonces la queremos rotar rotamos ahora muy importante que al momento de rotarlo afecta por ejemplo dio la vuelta pero dejó un hueco acá entonces por ejemplo vamos a decir no pues ya lo rotamos así pero esos huecos quiero rellenarlos pues los puedes rellenar así manualmente o aprovechamos esta otra herramienta que es rellenar así que la tocamos y con el material de la mano tocamos y que queremos rellenar con este rellenamos con este todo el hueco que queremos rellenar simplemente con el bloque que querramos por ejemplo ahora quiero rellenar con esto se rellena todo quiero otro hueco para ahí pues aquí SAS rellenamos así de sencillo esa es para la herramienta de rellenado borrar pues es lo mismo con esta vamos a hacer borrones o hacer huecos por ejemplo quieren hacer cuevas SAS se van haciendo cuevas así de sencillo pero aquí pueden modificar como es que quieren borrar un cubo un cilindro por ejemplo vamos a hacer un cilindro es parecido y aquí varias varias cosillas y les da una muestra previa otra la brocha de pintura es parecido pero a la inversa chequenle bueno vamos a tener el material en la mano que queremos poner y creamos lo que nosotros le pongamos por ejemplo queremos hacer una bola pues si pero más grande de 5 por 5 creo que está suficientemente grande vamos a enter y listo tenemos bolillas bolillas si ustedes no alcanzan a poner cosas así de lejos tienen que ir aquí a esta parte de aquí ¿dónde es? aquí picking rango si ustedes a lo mejor lo tienen aquí en 4 no alcanzan a poner nada miren no alcanzan a seleccionar nada por eso le tienen que dar distancia hasta donde su mano pueda alcanzar y así ya pueden alcanzar muy lejos bueno continuamos para hacer líneas pues no no tiene ciencias para hacer líneas con el material que ustedes tengan en la mano simplemente tocan y tocan acá tocan uno tocan uno para donde se va a ir la línea y listo entonces tocan el otro solo si está un poco raro es como para hacer líneas pero en partes en partes planas no lo veo muy útil tal vez ustedes si al momento de explorarlo un poco más este pues la palabra lo dice es como para hacer montañas que las quieres aplanar un poco sas quieres hacer montañitas que se vean como reales y del material que quieras nomás vas a ir cambiando el material por ejemplo vamos a hacer aquí un montañón pero de otros materiales para que se vea más de sentón entonces van apareciendo si ven van apareciendo capas de diferentes sabores y colores y ahí está que chulada y aquí tienen la pueden ir modificando piramidal claro que sí y así les va a quedar una montaña así como de subidita y aquí tienen varias cositas esta de gusanillo está más o menos miren nomás como queda es como que la más más real cuando quieres hacer rellenos por ejemplo vamos a rellenar ese hueco y parece que algo estuvo ahí bueno ese es para hacer esas cosas y aquí este para ser sincero no lo he usado porque cada que lo usaba se me acrachaba pero parece que ya no ok aquí entonces seleccionamos el bloque que queremos usar y va a ser como una aplanación en el radio que querramos a lo mejor porque le había puesto mucho el radio le puse 50 se me laggeó le damos un enter y cliqueamos y hace una limpieza o reemplaza los bloques del material que querramos kiobole hace más bien como un como si fuera una capa de nieve que le cae encima y reemplaza todo chequenle crea una capita arriba del material que ustedes pongan otra vez hizo de noche listo con razón ya no miraba se ve muy épico que era la capita y lo suave es que sin afectar el agua el agua queda debajo esto si lo afectó pero está muy suave ahora vamos a continuar cubrió todo el árbol bueno este pues ahí mismo dice es para erosionar partes aquí le damos el radio que va a ocasionar vamos a darle un 5 5 de radio y le damos y ahí está causamos una erosión como le damos como bajadita miren todo esto es para hacer que parezca más real nuestras montañas continuamos el de importar ya lo vimos es para copiar algún elemento que tendramos tanto en nuestra computadora o que hayamos copiado aquí mismo prosiguiamos el de los árboles este está genial queremos hacer un árbol grande vamos a poner un ciprés y vamos a hacer un árbol grande que se note aquí ponemos el tamaño mínimo porque va a ser random y aquí el tamaño damos un enter y aquí el tamaño máximo y ponemos el arbolillo miren que chula es un mega árbol vamos a ponerlo acá arriba para que se vea más ¿se imaginan cuántas hachas vamos a ocupar para este? creo que ya se hemos hecho que llega al límite de la construcción del árbol ahí está es un arbolón pero vamos a hacerlo más chiquito no exageramos vamos a hacerlo así vamos enter pues va a quedar un arbolito chiquitillo ahora vamos a hacerlo un poquillo más grande máximo 6 tamaño 1 es un árbol grandecillo el 1 es lo normal así que si ponemos mínimo 1 y máximo 6 va a estar el rango aleatorio entre esta distancia pero el 1 es un árbol normal para que tengan en cuenta eso no van a decir 1 es un bloque no 1 es el árbol que es normal no sé la medida exacta no he investigado la verdad pero es eso entonces si usted al ponerle 6 pues ya sale un arbolón 6 veces más grande bien hierro meteórico no no hay hierro meteórico continuamos y esta y esta última pues vamos a ver para qué es porque no la he usado ay si lo usé y me crachó creo que se ocupa hacer de tierra hace como bolas de chisel pero no me da opción para hacerla más grande ah le tengo que no es como para hacer quien sabe como para hacer figuras pero no me da opción de hacerla más grande esta cosa puedo cambiarla en material y para ir haciendo no sé dibujar imagino es que hacer creaciones por ejemplo vamos a usar una otra otro material roca roca de asalto y podemos estar decorando bonice bonice pero pues no sé a ver si a ustedes le ven utilidad pues ahí me dicen esto es el word edit una forma sencilla y rápida para mí la más interesante es esta de selección donde puedes seleccionar el área la copias la puedes rotar o lo que quieras hacer o la puedes copiar como dijimos y con este importarla le damos un enter para que nos deje manejar y listo la tenemos en la mano y podemos pegarla ah ahí está otro para acá otro para acá otro para acá otro para acá y listo tenemos secuoyas al por mayor bien pues espero les sirva para crear sus mundos sus spawns o lo que les apetezca un saludote hasta la próxima o lo que les apetezca